Buenas noches desde España, bienvenidos a esta sala virtual de conferencias de la Asociación Héroes de Cavite. Hoy nos vamos a desplazar hasta el siglo XVI para hablar de Urdaneta, un personaje que no solo ha sido minusvalorado históricamente, tanto como navegante como los éxitos que consiguió, sino incluso olvidado. Y algo completamente inexplicable, porque su descubrimiento es de una magnitud tal que es que es impensable lo que hizo luego el Imperio Español si no llega a ser por él. Y además también, no solamente por su grandeza como navegante, sino como persona y humildad, de lo cual nos va a hablar nuestro ponente de hoy, Agustín Rodríguez. Voy a dar paso ahora al presidente de la Asociación, Ángel Benzal, que nos va a comentar alguna cosita sobre nuestros logros y objetivos. Buenas noches a todos. Ángel, cuando quieras. Muchas gracias, Alberto. Buenas noches, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a don Agustín Rodríguez que haya aceptado la invitación de la Asociación Cultural Héroes de Cavite para esta magnífica conferencia en la que vamos a aprender mucho sobre uno de los pioneros españoles en el Océano Pacífico. Urdaneta, en el caso de Urdaneta y el Tornaviaje, que da título a la conferencia. Descubrió, Urdaneta descubrió la ruta más corta para regresar de Manila a México y que sería utilizada por el Galeón de Manila, marcando el inicio de la primera globalización de la historia. También quiero agradecer a mis compañeros por esta labor de equipo que tan buenos resultados está dando y a todos vosotros por seguirnos sábado tras sábado. De la Fundación Cultural Héroes de Cavite estamos tejiendo un amplio proyecto asociativo cada vez más fuerte en España a través de nuestra asociación y en América ayudando a formar asociaciones hispanistas o colaborando con las existentes. Y todo esto a falta de recursos se está levantando con mucha imaginación, esfuerzo y con esto, con nuestras manos. Estamos haciendo un gran equipo y afortunadamente cada vez somos más. A continuación paso la palabra a Jesús Longueira, compañero de la asociación. Jesús, cuando quieras, muchas gracias. Buenas noches España, buenas tardes América, un saludo desde La Coruña, España. Procedo a presentar al ponente de esta noche que se llama Agustín Ramón Rodríguez González, nacido en Madrid en 1955. Agustín es doctor en Historia por la Universidad Complutense. Es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, numerario de la Real Academia de la Mar y ha sido nombrado recientemente miembro correspondiente en España de la Academia Brouniana de la República Argentina. Es además asesor y colaborador del Instituto de Historia y Cultura Naval y pertenece a la Cátedra CEU Elcano. Ha publicado hasta la fecha un total de 42 libros, casi todos sobre historia naval española y es autor de otros 200 trabajos, entre artículos y colaboraciones en obras colectivas. Por sus trabajos ha conseguido cuatro premios Virgen del Carmen, de la Armada, revista general de Marina y otros. Entre otras distinciones, está en posesión de dos cruces del mérito naval con distintivo blanco por sus estudios. Bueno, pues yo creo que ahora ya es la hora de que don Agustín nos ilustre con su conocimiento. Cuando quiera usted. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Es lo primero agradecer a la Asociación Héroes de Gavite que me dé la oportunidad de estar en contacto con ustedes y para un tema que además es agradable, es bonito y que hermana bastante más de medio mundo en un legado común. En estos días está conmemorándose el quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Así que además es algo de actualidad. Hoy mismo, Juan Sebastián Elcano, el buque escuela de la Armada, ha llegado a la isla de Cebu. Las primeras tierras de Filipinas que pisaron los europeos, los españoles, en la expedición de Magallanes. Pero todo esto quedó un poco en el aire de no haber sido por el protagonista del que vamos a hablar hoy, de otra expedición que hizo posible esa presencia española durante muchos siglos en el Pacífico, en todo el Pacífico y la colonización de muchos más territorios de los que se recuerdan. No solo Filipinas, sino muchos más. El problema es que eso se ha estado olvidado. En parte yo creo que por la modestia del propio personaje, que nunca reclamó honores ni reconocimientos, le bastó con la satisfacción de haber cumplido con su misión. Y otro poco también porque ha habido muchos intereses de otros dominadores y conquistadores posteriores para borrar el legado español en buena parte del Pacífico y de las costas de Asia que están contiguas, el Pacífico. Es una pena, pero es así. Y todavía hoy, en el siglo XXI, tenemos que recuperar capítulos enteros de nuestra historia y un poco por dejadez nuestra y otro poco por intereses muy concretos. Pues, o se han olvidado por completo, o se han limitado y ha quedado como una siempre anécdota sin ninguna trascendencia. Y no es verdad. Tiene una gran vigencia. Hoy mismo en Cebu han recibido con toda clase de honores al Juan Sebastián Elcano, han hecho una fiesta. Que será por algo. Será que ese legado está mucho más vivo de lo que parece y de lo que quisieran algunos. Ese legado español. Bueno, Andrés de Urdaneta era un chico que nació en una familia de Villafranca de Ordecia, en el País Vasco, hijo de una familia, vaya, acomodada, un poco navieros, un poquito comerciantes, pero había muchos hijos. Y entonces, siguiendo la tradición al joven Urdaneta, que nació en 1508, casi con el siglo, pues sus padres le encaminaron a hacer los estudios religiosos. Querían que fuera fraile, sacerdote. Y el chico, pues, empezó así. Pero pronto cambió de idea. Cambió de idea, parece ser que, aparte, aparte, por lo que contaban todos los que estaban viviendo la aventura de los descubrimientos, todas esas azáneas, todas esas. Y, aparte, también por la invasión francesa que hay en las guerras con Francisco I, que hay también en el sitio de Fuenterrabía y tal. Y dicen que la primera vez que vio soldados en acción fue en esa ocasión. Entonces, el chico decidió colgar los hábitos y embarcarse en una gran aventura. La aventura era que, curiosamente, eran familiares lejanos, su familia eran familiares lejanos y, desde luego, vecinos de Juan Sebastián el Cano, que acababa de volver de su grandioso viaje dando la vuelta al mundo. Y al chico se le encendieron todas las bombillas. Él no quería meterse en un claustro. Él quería ver todo ese nuevo mundo y él quería correr aventuras. Y convence al Cano y el Cano se lo lleva como de ayudante, personal, secretario. Y con 17 años, el bueno de Urdaneta se embarca en la expedición que no estaba al mando del Cano, estaba al mando de Jofre García de Loaísa, un caballero de la Orden de Marta, que no tenía gran experiencia de navegación. Pero entonces, en el siglo XVI, era muy normal encargar al mando supremo, no al más experto, sino al de mayor categoría social, nobiliar, alguien que tuviera autoridad. El segundo era Juan Sebastián el Cano. ¿Y para qué esa nueva expedición después de la vuelta al mundo? Porque la primera vuelta al mundo se vio un poco por casualidad. Su misión no era esa. Su misión era tomar posesión del archipiélago de las Molucras, que producía entonces, entre otros, muchas riquezas, especias que eran muy valoradas en Europa. Tanto gastronómicamente porque se pensaba que además podían servir como medicamentos, se le atribuían muchas virtudes que en el fondo no tenían. El caso es que en Europa tenían precios absolutamente de lujo y era un gran negocio. De hecho, entonces, como la expedición de Magallanes cercanos no pudo establecerse en las Molucras, pues inmediatamente se organizó otra para ir y establecer efectivamente el dominio español en esas nuevas especies. Aparte de que estaban al lado de grandes civilizaciones como la China, todas las civilizaciones asiáticas, donde también podían llegar productos de lujo, tejidos, materiales, que en Europa tenían una altísima cotización, pues como la seda, como la porcelana, que hasta entonces venían por vía, llegaban a Europa por vía terrestre, muy lento, muy despacio, a un precio carísimo, o por la ruta portuguesa, atravesando el Índico, contorreando África, un viaje también larguísimo, que lo hacía normalmente solo un anao, un anao de la India, que llaman los portugueses, pero también era un viaje muy peligroso, muy largo, con muy pocos productos en proporción, y la verdad no satisfacía el inmenso mercado que todos esos productos tenían en Europa. Claro que había un problema. El problema era cómo llegar. Magallanes había descubierto el este hecho de su nombre, el paso del Atlántico al Pacífico. Pero había que llegar a las Borucas, y había que colonizarla y establecer ahí la obligación española. La cuestión traía una nueva complicación, que ya pasó con el viaje de Magallanes y el Jano. España y Portugal eran competidoras por el reparto del mundo, la época de los descubrimientos. En el Atlántico se había fijado un meridiano, un meridiano destratado de Tordesillas, para separar los territorios que podía reclamar España de los que podía reclamar Portugal. El problema es que si ya era difícil fijar ese meridiano del Atlántico, lo era todavía mucho más en el Pacífico, porque del Pacífico no se conocía la extensión en absoluto, ni se conocía nada de él. Entonces, ¿por dónde pasaba el antiparalelo de Tordesillas por el Pacífico? ¿Dónde empezaban y dónde terminaban los derechos de España y de Portugal? Pues no estaban a dejarlo. Y esto va a ser un problema de siempre. En aquella época, en la latitud norte o sur, se podía saber con los aparatos que tenían. Pero la longitud, la distancia horizontal recorrida de este a oeste o de oeste a este, era mucho más difícil de establecer. Sobre todo en enormes distancias, porque el único instrumento que tenían era la corredera, era lanzar un flotador con una cuerda, en una cuerda a cierta distancia se hacía un nudo, y un marinero contaba los nudos que pasaban y el otro marcaba el tiempo. Con eso se averiguaba la velocidad del barco y el tiempo, por lo cual se calculaba la distancia. El problema era que los relojes eran de arena o de agua y en un método un poco impreciso, pero sobre todo en una distancia relativamente corta el error no era muy grande. Pero cruzando el Pacífico, que es la tercera parte de extensión de la Tierra, pues claro, el error podía ser el Garrafal, acumulando de pequeño en pequeño. Así que partían con muchas ecómitas. Pero Carlos I estaba decidido a tener esa colonia tan rica y también situada con otras grandes civilizaciones. El problema serían los portugueses. Pero también el problema eran las enormes distancias, el clima, el techo de Magallanes era terrible, la Patagonia con temperaturas heladoras contemporáneas. Era una travesía, la más larga nunca conocida. Recuerden que España, de los doscientos y pico tripulantes de Magallanes y Colón, Magallanes y Elcano, que salen de España, solo vuelven 18. Hay alguno más que se ha quedado prisoneado de los portugueses, pero pongamos que vuelven un poco más de 30, de 240. Y la mayor parte no muertos en luchas, sino en accidentes y por enfermedades. Imagínense ustedes lo que era una travesía que duró tres años, por todos los mares, en un refugio tan pequeño, tan incómodo y tan insalubre como era un barquito de madera, como era la victoria. Los problemas eran muchísimos, pero el desafío era enorme. Y lo bueno de Urdaneta es que era un hombre que ya había tenido una buena preparación literaria, cosa no muy frecuente entre los navegantes de la época. Los navegantes de la época eran más bien técnicos, no eran hombres de letras. Pero Urdaneta era un hombre de letras, además. Y, por supuesto, tenía el mejor educador en todos los temas marineros, que era Juan Sebastián Elcano, a cuyas órdenes estaba en contacto directo, pues para la cartografía, para la observación del mar, del sol, de las estrellas, para montones de cuestiones. Y Urdaneta estaba dispuesto, tenía una curiosidad intelectual enorme, le atraía todo, todo le interesaba, y además un vigor y un valor juvenil increíble. Ya en ese viaje, a la Patagonia le toca pasar sus aventuras, y curiosamente, siendo un jovencito de 18 años, ya está a cargo de partidas, de rescate. Ya demuestra, por ejemplo, que entonces era relativamente raro, incluso en valileros y en navegantes, saber nadar. Que es muy curioso, mucha de esta gente que se embarcaba en estos viajes larguísimos, no sabía nadar. Urdaneta sí, había practicado en la costa vasca su pueblo. Bueno, pues al final, llegan al extremo de Gallares, lo cruzan, como de costumbre, solo sobre una embarcación, que también, curiosamente, se llama Victoria, y pese a que han barrancado en el Estrecho, ya estaba a punto de partirse, cruzan, como puedan, en el Pacífico. En el Pacífico mueren el jefe de la expedición, Jofre de la Baixa y Juan Sebastián Elcano, que otorga un testamento a bordo, y por cierto, uno de los que firman el testamento es su ayudante y secretario, Andrés Urdaneta. Hay una serie de cambios de jefes y tal, y por fin llegan a las Molucas. En las Molucas se encuentran con que los portugueses no están dispuestos a aceptar que sea una posesión española y empieza una guerra que dura tres años. Las cien españoles que han llegado, algunos de ellos que no son competentes por demasiado niños, o son religiosos, o demasiado viejos, y aguantan tres años a los portugueses y a sus confederados, porque cada uno se busca el apoyo de un rey de suelos indígenas que se disputan la isla y tal. En esta guerra, el joven Urdaneta, que tiene 20 años escasos, ya le nombran capitán, ya se destaca por su valor. Incluso hay una vez que habían concertado una tregua con los portugueses y luego los portugueses la violan, y Urdaneta se lanza al agua y navegando de espaldas para no mostrar la espalda al enemigo, les acusa de haber roto la tregua y les previene de que ellos van a actuar en consecuencia. O sea, un hombre muy valiente y dispuesto a todo. De hecho, se lucen muchos combates con 20 añitos y sin una experiencia bélica anterior. También tiene la mala fortuna de que en la Patagonia se quemó la alcala queriendo encender fuego con pólvora por la liberación del frío y en esta guerra vuelve a quemarse de nuevo por un accidente con una pieza de artillería. El caso es que después de tres años de guerra los 100 españoles tienen que capitular ante los portugueses y volver a España. Pero Urdaneta se queda ahí. Urdaneta es un personaje curiosísimo porque no era solo un teórico, un soldado. No, además era un hombre dotado de una enorme empatía. Lo que intenta es conocer a los indígenas, saber qué es lo que piensan, qué es lo que comen, conocer su idioma, conocer los vientos que hay en la zona, cómo navegan, cómo son las corrientes del mar, cómo son las estaciones. Se interesa por todo. Y tiene una memoria prodigiosa y todo lo apunta, todo lo anota. Las cosas más increíbles y para que no le falte nada incluso se enamora de una indígena. Se enamora de una indígena y en vez de hacer lo que se supone que hacían los conquistadores y que lo que hacían normalmente otros la convierte a artesianismo, la bautizan y se casa con ella. Se casa con ella. Por cierto, el nombre del bautismo es el nombre de su madre, Gracia, también. Y tienen una niña a la que también ponen gracia. Es la abuela, la madre y la hija. La madre muere en circunstancias no muy aclaradas, probablemente a consecuencia del parto, pero Urdaneta, cuando vuelve a España, se trae a la hija para criarla con su familia en su pueblo natal, en Ordincio. Y la casa con un español. Hay, no sé dónde, alguien podrá encontrar algún rastro de racismo. Y estamos hablando de la primera mitad del siglo XVI. Recuerden ustedes que en muchos países que se ponen como ejemplo, los matrimonios internacionales han estado prohibidos, o eran ilegales, hasta finales del siglo XX. Es sorprendente que a los españoles se nos haya acusado históricamente de ser racistas y de muchas otras cosas más. Es un buen ejemplo que lo desmiente. El caso es que la hija se casa y Urdaneta da la vuelta al mundo. Es verdad que la segunda parte a bordo de un barco portugués que le trae a España. Y al llegar a Lisboa le quitan todos sus libros y todos sus papeles diciendo que eso es información secreta, que es el interés de la Granada de Portugal y que no puede tenerlo. Urdaneta tiene tan memoria que es capaz de reconstruir toda esa documentación y pasársela a la red. Como la cosa ha sido muy dura, aunque no ha llegado a haber guerra entre España y Portugal, si había muchas tensiones y tal, el proyecto queda abandonado y Urdaneta pues tiene que seguir buscándose la vida, a pesar de que ha dado la segunda vuelta al mundo y a pesar de que ha estado tres años de guerra y pasándolas muy mal en la navegación, se ha quemado dos veces pero padeció el escorbuto como todo, más enfermedades, pues se tiene que seguir buscando la vida y entonces vuelve a la América. Va a la Nueva España, el nombre entonces de México y está a las órdenes y es un capitán distinguido al mando de Pedro Alvarado, uno de los comandantes de Hernán Cortés. Ahí se vuelve a lucir otra vez por su inteligencia, por su empatía con los indígenas, por su buen sentido y así hasta unos años llega a ser el gobernador de Michoacán pero así hasta unos años hasta que cuando se entera que su hija finalmente se ha casado y tal, no se sabe bien por qué pero probablemente tenga una crisis de conciencia el personaje y decida que ya lo ha hecho todo, ya lo ha vivido todo y que lo que tiene que hacer es seguir las indicaciones de sus padres y lo que hace es profesar como Agustino en un convento de la ciudad de México y después de los correspondientes exámenes y tal queda convertido en profesor de novicios y ahí tenemos a Fray Andrés de Urdaneta en México en Ciudad de México en su celda sin ninguna riqueza sin ninguna recompensa después de todo lo que había hecho y con todos sus conocimientos y decide que que se aparta del mundo y que no quiere nada de gloria ni de aventuras que ya ha tenido bastante el problema el problema es que no estamos solos en el mundo y Felipe II decide que reactivar el proyecto de que España adquiera una posesión en el extremo oriente preferiblemente cerca de China y ya que las Molucas no puede ser pues las Filipinas claro según el veridiano de Tordesillas si las Molucas estaban en la zona portuguesa las Filipinas también pero la verdad es que entonces las relaciones entre Portugal y España eran mucho mejores que nunca anteriormente el mismo Felipe tenía sangre portuguesa en sus venas era hijo de una pencera portuguesa y los portugueses habían intentado abarcar demasiado ya las Filipinas con las Filipinas no se atrevían entonces hay una especie de acuerdo tácito de que bueno con los españoles se pueden apoderar de las Filipinas aunque estén dentro de los límites de Torresín el problema de las Filipinas que se había intentado ya con la anterioridad era cómo llegar porque el estrecho de Magallanes era peligrosísimo y se lo siguió siendo era siempre algo a evitar y cuando no había otra ruta por las tempestades por el frío porque en tierra no había no había ni agua lo de encender fuego en el primer fuego que se quema en la meta es para derretir hielo y poder beber agua pues estaba muriendo hasta de sed que parece mentira pero también llegan y entonces lo que se busca es algún camino algún camino más corto más acelero y tal y entonces destaca la visión de otro lugar en España el de Hernán Cortés Hernán Cortés al mismo tiempo que estaba a la vuelta al mundo y estaba conquistando México estaba conquistando la nueva España y tiene la enorme visión de cruzar todo el país y fundar los primeros puertos en el Pacífico y teóricamente de esos puertos se puede usar el Pacífico mucho más cómodamente que por abajo dando la vuelta a todo el continente y tal se acorta la distancia y no tiene que soportar ni los temporales ni el frío ni la escasez era una magnífica solución llegar ahí pero el problema es que se intenta varias veces y es un desastre para ir de México a Filipinas pues es relativamente fácil o a las Molucas que es donde primero se ensaya es relativamente fácil el problema es la vuelta el problema es que no hay manera con los barcos de la época de volver desde Filipinas otra vez a América o a España pues entonces ni siquiera el Perú estaba conquistado en aquella época luego después sí en la época que vamos a hablar sí pero al principio ni eso los únicos puertos los primeros puertos españoles en el Pacífico estuvieron en México en la costa del Pacífico el problema y es curioso cómo se repiten las situaciones el problema era parecido al de Colón si recuerdan ustedes Colón no hizo rumbo desde Palos de Mover directamente a América no puso rumbo al oeste y llegó no hizo rumbo hasta Canarias y luego desde Canarias se dejó llevar por la corriente del Golfo y por los Alisios hasta América eso ya parece ser que lo sabía Colón se lo había contado un piloto de Huelva que hacía comercio entre las Canarias los puestos del sur de Inglaterra debía padecer un temporal en el Atlántico y contra su interés se vio empujado por la corriente del Golfo y por los Alisios hasta algún punto no determinado de las Antigas consiguió volver con mis trabajos pero al poco de llegar a tierra murió fue el único superviviente y por lo visto solo contó a Colón y por eso Colón sabía por dónde ir y hasta un poco por dónde volver porque el truco estaba en que como los vientos y la corriente son constantes en una dirección un barco de vela no podía ir contra ellos tenía que volver por otro camino pero ¿qué camino? lo que le cuenta el piloto de Huelva a Colón después de muchos sufrimientos y muchas penalidades es que la manera de volver es remontar hacia el norte hacia lo que son las costas actualmente de Estados Unidos y entonces ahí sí ahí encuentra vientos y corrientes que le pueden devolver a España y eso es lo que hace y en el Pacífico pasaba exactamente lo mismo eso es lo que deduce Urdaneta de todas sus observaciones de todo lo que ha sacado a los indígenas piense que Urdaneta antes de estar en Molucas había hecho la misma ruta de Magallanes es decir había estado en Guam y las Marianas había estado en Filipinas y luego era bajar hacia los Molucas entonces en Guam las Marianas y en Filipinas muchos pobladores habían llegado ahí navegando en piraguas desde el continente asiático así se poblaron esas islas Filipinas Marianas Carolina Palau entonces él se da cuenta de que en sus cálculos de que claro si para viajar de América a Filipinas pues vienen bien las latitudes bajas hay vientos y corrientes favorables pero para volver tiene que coger otro camino y la solución es parecidísima a la del Atlántico remontar en latitud ahora antes hasta las costas de Estados Unidos ahora hasta las costas de Japón y luego cruzar el océano en diagonal pero bueno eso es una idea que tenía Urdaneta que ni se le ocurre poner en práctica porque él está convencido de que las Filipinas pertenecen a Portugal por el tratado de torresillas y que sería una barbaridad proponer no siquiera y en ese momento Felipe II decidido a hacer la colonización de Filipinas empieza a preguntar al virrey de Nueva España quien puede orientarle y tal y al virrey le dice que hay un fraile agustino que dice que puede traer de vuelta los barcos de Filipinas los barcos y hasta una carreta de güeyes la cosa inmediatamente se habla y Ancuradeta tiene enormes escrupulos porque piensa que tratado de torresillas se excluye que España se apodere de las Filipinas se acepta porque es una orden real y se embarca es muy curioso porque cuando se embarca él es el que nombra al jefe de la expedición a Legazpi que era pariente de su madre era un vecino un alegado y pariente de su madre él se queda de segundo con el papel delgano de asesor principal a la navegación pero sin ningún honor sin ninguna jerarquía nada y jefe del grupo de frailes que van a evangelizar Filipinas se reserva un puesto modesto y salen desde el puerto de Navidad aunque Urdaneta prefiere con mucho recomienda a Camus con lo cual también estuvo acertado que el gran puerto tenía que ser Acapulco por el mejor clima por la mejor conexión con el interior y tal ¿y cuál era el proyecto? bueno pues ya lo veremos después el caso es que salen tienen un viaje muy cómodo y normal hasta Filipinas en Filipinas les tienen encuentran poca oposición que si alguna algunas tensiones algunos encontronazos porque algunos portugueses habían dedicado a saquear alguna isla a coger esclavos y tal y los pobres indígenas pues cuando habían llegado los españoles tan parecidos pensaron que iban a lo mismo pero todo se soluciona de una manera que tiene algo de milagrosa cuando había llegado a a esas islas Bagallanes tuvo el detalle de regalar al Rajá de Cebu y a su mujer la talla de un niño Jesús vestidito con ricos ropajes y tal todavía es conocido como el santo niño de Cebu la reacción la clase dominante estaba oscilando entre el paganismo y el islam y tal y los sorprendentes que 44 años después vuelven los españoles y encuentran la talla del niño de Jesús del santo niño de Cebu que es todavía la imagen más venerada en Filipinas entre los católicos y este niño como un milagro la gente encantada y empieza la colonización que va a ser fundamentalmente pacífica porque Legazpi curiosamente el elegido por Urbanaeta no es un militar ni es un navegante Legazpi es un hombre de leyes y de letras era un administrador era el que iba a poner en marcha la colonización española filipinas eso es lo más curioso de todo pero Urbanaeta no es un hombre los laureles en cuanto ha llegado ya lo ve mínimamente establecido dice que todo se juega así es posible el tornaviaje el volver desde Filipinas hasta América y se embarca en el galeón más grande con 200 personas y hacer el viaje que tiene que ir sorteando entre las filipinas pasan al lado de una isla descubierta con un español en uno de sus intentos que se haría tristemente famosa en la segunda guerra mundial la isla de Iwajima en las Bulcamo llegan casi hasta las costas de Japón y luego tuercen haciendo una enorme diagonal hasta las costas de California que todavía no estaba explorada ni colonizada California no la península que ya no estaba sino California Norte lo que es el actual estado de Estados Unidos y luego costeando llegan a Capul con lo cual demuestran que es posible hacer lo más curioso es que esta hazaña y las que todavía van a seguir las hace un hombre que en esa época había nacido en en 1508 le dije ya tenía 60 años más de 60 años y en aquella en aquella época tener más de 60 años un hombre que se ha quemado dos veces un hombre que se ha pasado muy mal en las travesías que ha sufrido escorbuto que ha guerreado que ha subido y bajado montañas también en América pues el hombre hace piensen que solo en la travesía del Pacífico de los 200 hombres que van en el barco solo de escorbuto mueren 36 el escorbuto no sé si lo sabrán es una enfermedad producida por la falta de vitamina C entonces no se tenía ni idea no sabía lo que lo causaba y la falta de vitamina C los efectos que tenía es que no permitía al cuerpo humano regenerar los tejidos de las venas de arterias con lo cual se empezaban a grietar empezabas a llenarte se te caían los dientes empezabas a llenarte de cardenales por todo el cuerpo y al final el cerebro también fallaba porque también fallaban las arterias y las venas del cerebro y al final morías entre dolores espantosos y con la cabeza completamente perdida y tal todo eso tuvo que soportar un planeta y encantado y sin pedir ninguna recompensa en ningún cargo porque se lo mandaba al rey y era de interés de España y de la religión y ya estaba todo hecho y el que sabía pues lo hacía lo curioso es que después de vuelto de ese viaje donde mueren ya les he dicho casi el 20% solo de sorbulto sin ningún problema cruza México se embarca en Veracruz viene a España a informar a Felipe II le informa y que se creen que le dieron algún cargo que lo pidió él se coge otro barco de vuelta y se volvió a México a su convento y ahí murió con 60 años prácticamente recién cumplidos agotado pero en paz con los hombres en paz con Dios y en paz consigo mismo habiendo casado a su única hija habiendo hecho lo que habían hecho sus padres y no dejándose llevar de la ambición ni de honores ni de riqueza ni de poder ni de nada la verdad es que es un personaje realmente sorprendente hay más personajes de la época es muy frecuente lo de las crisis religiosas hasta el mismísimo y terrible Capitán Contreras también se pasa un tiempo de ermitaño arrepentido de sus pecados y tal pero pero lo de Andrés Duraneta es más sincero y es hasta el final de sus días sin pretender ninguna otra cosa pero los ejemplos son muy típicos de la época muy extendidos el caso es que ya tenemos a Duraneta que ha hecho posible lo que se tenía por imposible y lo que había sido el sueño de Colón porque Colón no iba a descubrir América Colón lo que pensaba era llegar a China a Japón a Extremo Oriente el problema es que se encuentran con América y de hecho hay dudas de que Colón supiera al final de su vida incluso de que aquello era un nuevo continente y no las últimas islas y territorios de Asia Magallanes vuelve a lo mismo pero el que consigue la conexión con todo el inmenso valor de la vuelta al mundo del carro lo que consigue Uduraneta es una vía cómoda y regular para llegar de España a América y de América de Nueva España de México a Extremo Oriente a China y a Japón con todas las enormes consecuencias que ha tenido eso que un barco la León de Manila o la Nau de Acapulco según fuera de ida o de vuelta venía desde Manila con productos chinos como la porcelana como la seda con montones de productos muy valorados en Europa y llevaba no los productos españoles sino lo que les interesaba a los chinos que era la moneda española ellos lo que tenían falta era de metálico para sus transacciones comerciales entonces curiosamente todavía hoy cuando se hacen descubrimientos arqueológicos en China con frecuencia aparecen cacharros llenos de los reales de a ocho españoles con las columnas de Hércules y la efigie del rey guardadas porque ahí les eran muy necesarios ellos tenían muchas cosas no les interesaban las mercancías europeas les interesaba nuestra moneda y curiosamente la moneda española real de ocho que fue el origen del dólar fue también el origen del yuan chino curiosamente o sea es de hecho la primera globalización lo del cano fue una gesta pero con pocas derivaciones prácticas quien convirtió eso en algo práctico en algo regular en algo normal de todos los años fue Urdaneta el galeón de Manila que llegaba a México lo cruzaban por tierra se intentó hacer el canal de Panamá hubo varios proyectos pero la técnica de la época la técnica de la época era imposible recuerden que solo se ha conseguido en el siglo XX poder hacer el canal de Panamá y con medios impensables en el siglo XVI cruzaban México se embarcaban en Veracruz y en Veracruz venían las flotas de Indias hasta España convirtiéndose en algo normal que decimos la seda nos parece un producto de lujo pues piensen ustedes que los matones de Manila los traía el galeón de Manila y las flotas de Indias y eso todos los años era la primera línea de comunicación global anual de mercancías y desde 1565 o sea es algo asombroso algo asombroso cuando otros se han querido arrogar méritos que no tienen y en cualquier caso muchísimos años después lo digo por los ingleses siguen pensando que Drake dio la primera o tal vez la segunda vuelta al mundo pues no en absoluto y en cualquier caso la completó en 1580 es decir más de 30 años después que de burda venta o sea si creen ustedes que eso es un logro conseguir una cosa y por supuesto cuarenta y tantos después de la del canon pero da lo mismo todo es todo es bueno después de utilizando la propaganda las consecuencias han sido por tanto muy importantes en todos los sonidos porque además la cosa no acabó en Filipinas ni siquiera en las Marianas y Carolinas de hecho y aunque en parte se ha querido eliminar en parte la influencia española llegó a muchos más sitios les he dicho por el norte Iwo Jima fue una isla española descubierta por los españoles pero es que en el sur todo el mundo recuerda la otra batalla de la segunda guerra mundial Guadalcanal y Guadalcanal no parece que sea un hombre indígena la verdad más bien es un pueblo andaluz el hecho de que hubo misioneros españoles en China en Corea y en Japón el hecho de que hubo un español y un portugués cuando la unión de coronas poco después cuando se una en España y Portugal bajo la corona de Felipe II que hay que ser príncipes de Camboya los dos y así un inmenso legado el Lope de Vega el gran escritor hizo un libro que hoy prácticamente está olvidado incluso en España que se llama Triunfos de la fe en los mares del Japón con las cartas que les mandaban los misioneros españoles de lo que se encontraban ahí es alucinante que todas estas cosas hayan pasado prácticamente desapercibidas y que no se recuerden con todo con todo el mérito que tienen pero los que llegaron mucho después han querido arrogar todo el mérito del descubrimiento con la nación lo cual no es cierto y esto fue la lazaña y sobre todo pensar eso que anualmente un barco barcos españoles llegaban desde Filipinas hasta la propia España a través de América con enormes repercusiones también en América porque claro eso puso en valor muchas cosas en México el estar unido por un lado con Europa y por otro lado con Asia dicen que una parte importante de relativo declive de Filipinas y hasta del imperio chino en el siglo XIX fue cuando por la independencia de México se rompió ese cordón umbilical que unía la zona con América y con Europa que las consecuencias en un mundo global también son globales en todos los sentidos y de hecho el imperio chino en el siglo XIX es la época del comienzo de su crisis las convulsiones las guerras del opio con los ingleses los ingleses también querían mercancías chinas pero no tenían nada que darles y en vez de la plata que di por los españoles a los chinos ellos se obstinaron en que aceptaran opio como pago como el gobierno chino se negara el gobierno imperial chino se negara le declararon la guerra las famosas guerras del opio para imponer poder pagar con opio las mercancías chinas que se llevaban si la cosa se sigue poniendo como ejemplo nos dan lecciones de moral y de ética cada dos por tres no hay más que ver repasar un poco la historia y conocerla y sobre todo descubrir lo que con frecuencia han intentado ocultar por razones muy comprensibles el caso es que desde entonces el mundo fue español y con la unión con Portugal todavía más y eso todavía hoy se nota y es un inmenso legado que siempre nos acordamos en España siempre nos acordamos la hispanoamérica porque es muy evidente o de Iberoamérica por hacerla todavía más amplia pero no somos conscientes tan frecuentemente es que aparte de una hispanoamérica hay también una hispanoasia hay un mundo asiático que todavía conserva pese a todo un enorme legado un enorme legado español hay montones de palabras en tagalo que siguen siendo españolas los nombres los apellidos pero camisa se dice camisa en tagalo por ejemplo y mesa se dice mesa en tagalo y así muchas otras cosas y el chamorro el lenguaje de Juan y de las Marielas lo mismo y todavía sigue siendo la religión mayoritaria la católica a pesar de los esfuerzos por borrar ese legado español que curiosamente también otros de los que intentaron borrarlo como cualquier recuerdo europeo fueron los japoneses en la segunda guerra mundial cuando ocuparon las antiguas posesiones españolas que curiosamente Japón cuando empezó a resurgir como imperio la época de Meiji y tal el primer objetivo que se fijó fue intentar conquistar las colonias españolas en el pacífico o filipinas y tal no pudieron por como estaba la situación estratégica mundial pero la segunda guerra mundial sí que lo intentaron y lo consiguieron al final perdieron la guerra pero lo consiguieron los antiguos dominios españoles fueron japoneses el problema es que también intentaron aquí barrer cualquier legado europeo y por supuesto español y casi lo consiguieron en fin y esto es muy resumido la vida de un gran hombre y de una gran hazaña y sobre todo de una realidad que ha llegado a nuestros días en montones de pequeñas y no tienen más que preguntar si les interesa alguna cuestión particular o si quieren alguna aclaración muchísimas gracias pues muchas gracias a Agustín por tu breve y extensa conferencia a la vez por recuperar este personaje olvidado Urdaneta y recomendamos a todos los asistentes que pueden adquirir tus libros por supuesto en la esfera de los libros es si no recuerdo mal la editorial la editorial este libro ha salido en la esfera de los libros este es el librote que no es no es muy no es muy pesado y además intento escribir siempre en un lenguaje que sea ameno y que sea accesible a todo el mundo no es una tesis doctoral de esas que con frecuencia decimos entre los historiadores que solo las leen tus enemigos para criticarte porque son tan amenas como una guía de teléfonos eso realmente es una cosa que te agradecemos los que somos noveles en estas libres efectivamente 40 años de magisterio que has estado dando clase y 42 libros escritos además de más de 200 artículos conferencias bueno un gran bagaje y es verdad que se agradece estos libros tuyos que son de 200 a 250 páginas con un lenguaje muy asequible y que podemos leer todos efectivamente Agustín vamos a antes de pasar a la ronda de preguntas que ya tenemos varios asistentes del chat que quieren preguntarte vamos a dejarte descansar unos minutos para que bebas un poco de agua y cojas fuerzas y vamos a presentar la ponencia que tenemos el sábado que viene muchas gracias Alberto y muchas gracias Agustín he aprendido mucho con tu conferencia la he visto como una película una de esas tantas películas que faltan en nuestro país y una de ellas podría ser sobre Urdaneta el español que inició la primera globalización pero bueno habrá que ser paciente habrá que esperar y hay muchas muchas películas por hacer y remarco esta sobre Urdaneta y la primera globalización mi pregunta va porque alguna vez he leído que había unos planes de Felipe II por conquistar China no sé hasta qué punto eso se había estudiado en profundidad o simplemente era un proyecto porque al fin y al cabo la cabeza de puente ya estaba ya estaba en Manila entonces bueno pues me gustaría saber más sobre la presidencia española en China puesto que al fin y al cabo si se llevó a Taiwán que Taiwán viene a ser étnicamente China gracias Agustín bueno efectivamente a Felipe II se le plantea un plan para conquistar China teóricamente muy serio y tal pero poco factible sobre todo porque hay hay una cosa fundamental para entender esto la mayor limitación que tuvieron todos los ibéricos españoles y portugueses para toda la enorme tarea que se impusieron es que estábamos en el siglo XVI que todavía no había empezado la revolución demográfica que trajo consigo la revolución industrial del siglo XIX y que entonces españoles habría como de todas las edades sexo y condición habría tal vez nueve millones y portugueses bastantes menos el problema con el sistema español de colonizar de colonizar como los romanos e integrar a los indígenas en nuestra sociedad para nuestras costumbres para nuestra religión y tal y eso requería mucho aporte humano era prácticamente imposible para un país como España o sea de hecho aquí faltaban brazos faltaban brazos para los tercios de Flandes faltaban brazos para colonizar América faltaban brazos para todo lo asombroso es que tan poca gente consiguiera hacer tanto y los portugueses lo cortaron por Rosano y como intento explicar los portugueses colonizaron más a los fenicios en vez de mezclarse con la población e integrarla y tal ellos establecieron más bien puestos comerciales factorías pero sin penetrar demasiado y sin mezclarse demasiado con los indígenas y tal pero los españoles lo hicimos como romanos querían queríamos que ellos fueran como nosotros y eso implica también un trasvase de sangre es cierto por ejemplo que no se ponían bastantes limitaciones a que fueran mujeres a América y sobre todo es que además el Pacífico todo el inmenso Pacífico a España le plantea de que bastante teníamos con América ya para colonizar y ponerla en marcha como para además meternos y bastante hicimos ya con Filipinas por cierto que en Filipinas se funda la primera universidad de toda Asia que es bueno recordarlo 500 años después de la llegada de Magallanes y unos pocos menos después del tornaveje de Udganeta todavía España puede presumir que la primera universidad de Asia la fundan los españoles y en Manila cosa que otros en absoluto han hecho ni siquiera en este momento en sus colonias pero eso también se olvida convenientemente el problema el problema aparte las distancias todas esas enormes dificultades era que había hacía falta gente y en Filipinas hasta el final hasta poco antes del 98 nunca hubo 10.000 españoles juntos de toda la edad acceso y condición de hecho en Filipinas los mexicanos presumen con no poca razón de que muchos de los que se llaman españoles en las crónicas históricas y tal son españoles pero son no hispanos son mexicanos son españoles de México no españoles peninsulares muchas gracias a ti a ti por Dios muchas gracias a ambos y ahora sí que está por aquí Diego de la Guardia ya me está pidiendo paso Diego adelante cuando quieras y es pregúntale usted sabe cómo disminuyó disminuyó la población hispanohablante en Filipinas desde la pérdida de 1898 muchas gracias sí claro pero como he mencionado un poco de rápidamente por no excederme demasiado hay dos momentos uno que indudablemente cuando llegan los americanos a Filipinas consideran que todo el pasado el legado español es algo decadente arcaico y a extirpar y entonces empiezan a meter el inglés y la enseñanza todo lo español hay que odiarlo y tal y desgraciadamente esta política ha durado mucho pero se continuó la segunda guerra mundial cuando como he comentado durante la serie de Manila los japoneses llevados no sé si de la cosa de la guerra o tal organizan una auténtica patanza de hispanofilipinos de españoles hispanofilipinos que matan hasta el cónsul y a medio cuerpo diplomático español que de hecho Franco tiene que romper relaciones diplomáticas con Japón porque es una cosa espantosa y claro ahí estaba la élite que era normalmente gente de clase media clase media alta de buen nivel cultural y eso fue una gran pérdida porque aunque la enseñanza oficial y tal habían conseguido implantar el inglés los modos americanos en la élite hispano-filipina eso seguía vivo el problema es que buena parte de esa élite la matan los japoneses por querer una especie de locura de querer quitar cualquier rastro europeo en Asia hemos tenido en ese caso bastante mala suerte pero amor hay muchos hispanofilipinos mucho más de los que parece yo conozco a algunos y otros son tan conocidos como el famoso contactor que también es una familia hispanofilipina y mucha más gente de la que nos puede parecer a primera parte a primera vista y luego eso costumbres y cosas para mi sorpresa algunas tradiciones han durado en Manila más que en España por ejemplo la devoción a la Virgen del Rosario la Virgen del Rosario se convirtió antes de la del Carmen en una especie de patrona de los navegantes de los que combatían en la mano por Lepanto recuerde la devoción del Rosario se instituye cuando la campaña de Lepanto y tal entonces automáticamente bueno pues todavía todos los años en Manila se hace una novena solemne procesión y tal a la Virgen del Rosario considerada como algo propio que los defendió porque en el siglo XVII los holandeses intentaron invadir Filipinas y bajo la vocación de la Virgen se consiguió derrotarlos y es una cosa graciosísima y que en España muy poca gente conoce sin embargo en Filipinas es muy común y sigue siendo una tradición para ellos ahora están redescubriendo más sus raíces sus raíces hispanas de lo que han estado haciendo estos años es es un poco recuperar su identidad que también es española en muchos casos Muchísimas gracias don Agustín Muchas gracias a ti Diego y Agustín por supuesto y hablando de vírgenes yo creo también que hay una Virgen Agustín que es la que regala magallanes que luego aparece años después en las hechos El Santo Niño de Cebu es una talla a la que me he referido antes es una talla que regala magallanes a los Rajaes de Cebu y que luego en la expedición de Urdaneta vuelve vuelve a aparecer milagrosamente después de cuarenta y tantos años olvidado porque entonces la élite dominante intentaba ser islámica lo mismo que en las malucas la gente era pagana tenían creencias antiguas tribales y tal pero la élite dominante por influjo de Asia de los malayos y tal intentaba ser islámica y entonces fue un auténtico milagro que esa talla hubiera sobrevivido tanto tiempo y ahora mismo es el símbolo de la religiosidad católica y hay mucha gente en España que no saben quién es que creen que es el niño del remedio o otras vocaciones pero no es es muy filipina y sin embargo es un reloj de magallanes es una anécdota curiosa sí yo voy a hacerte yo mi pregunta ahora Agustín me gustaría que contaras porque me pareció súper graciosa yo esta anécdota no la sabía y te la he escuchado a ti que cuentes la anécdota de la isla de Guam cuando llegan los barcos de guerra americanos y les bombardean y no digo más para que lo cuentes tú porque es una anécdota yo creo que muy desconocida y vamos súper graciosa en el año 98 los americanos se interesaban a Guam como base para repostar porque ellos tenían que llegar desde San Francisco y los buques no tenían autonomía suficiente para llegar a Filipinas entonces se intentan apoderar de Guam como escala necesaria y lo más gracioso es que llega la escuadra americana y se pone a bombardear Guam Guam que entonces estaba perdido en el pacífico y es muy curioso porque después de estar bombardeando un rato ven que se acerca una lancha con un oficial español a bordo vestido de marino claro un oficial de la armada el comandante del puerto y quería disculparse porque lo siento porque no tenían cañones ni polvo para devolver el saludo que les hacía la escuadra americana ni siquiera sabían que había guerra entre España y Estados Unidos estaban la verdad perdidos en el mundo pero hay cosas más grandes como por ejemplo de qué aislados y qué primitivos podían ser cuando llegué a Magallanes Magallanes que era un hombre con muy mal genio era un genio pero con muy mal genio que se enfada mucho con los indígenas de de las carolinas y de las marianas porque los pobres ni siquiera conocían la economía de trueque los españoles iban hasta arriba de productos para intercambiar con con los indígenas sobre todo tejidos que era lo que más valoraban ellos manufacturas y tal pero los indios de de Wang ni siquiera conocían el trueque tú me das una cosa a cambio de otra sino que directamente subían a los barcos cogían lo que les gustaba y se iban de eso nació que el permitir hubo un hombre de las islas llamada el el enfadica de Magallanes llamada Isla de los Ladrones y de hecho se han llamado así durante mucho tiempo hasta que se pusieron carolinas en nombre de Carlos II y marianas en el nombre de su madre Mariana Nogurgo que es no solo Felipe II está en el Pacífico y sigue estando lo que se llaman Filipinas por Felipe II las carolinas y las marianas se llaman también por otro rey de España aunque nadie lo recuerde aunque nadie lo recuerde así es bueno pero ya es ya estamos nosotros aquí con estos eventos que hacemos para intentar recordar y tú por supuesto pues con los libros y las ponencias que haces vamos a pasar ahora a Lola nuestra compañera Lola Gutiérrez que te va a hacer también una pregunta Lola cuando quieras buenas noches interesantísima tu charla y tu vivencia y contando tus experiencias y tu sapiencia yo te quiero preguntar que con cuarenta y pico libros que ha cambiado en el estudio de nuestra historia en los últimos años ¿qué cambio le ves a todo este movimiento que hay? bueno yo creo que hay hay dos cosas que han pasado una que yo recuerdo cuando empezaba hace ya muchos años lo de la divulgación parecía una cosa muy poquito seria y muy poquito aceptada en los ámbitos académicos y cada vez creo que se es más consciente que una buena divulgación es muy necesaria de nada sirve saber las cosas si no se socializan si no se divulgan y luego la gente puede profundizar más en el tema y tal pero no le puedes soltar un tratado inmenso de 1200 páginas sobre algo porque lleno de lenguaje técnico académico y tal pues no lo lee nadie y creo que en eso creo que los prejuicios académicos han disminuido un poco los ingleses se han hecho con el mercado editorial mundial en muchas cosas referente a historia a historia militar a historia de la navegación y ha sido porque incluso en Inglaterra las tesis doctorales tienen una limitación muy estricta de extensión para no hacerlas muy pesadas y muy académicas y legibles mientras que en España con frecuencia llevas una tesis normal y no te la quieren publicar ningún editor porque es demasiado densa demasiado compleja demasiado y creo que eso está cambiando y creo que para bien y otra cosa es que también creo que es una perspectiva agradable es que durante mucho tiempo en España hemos sido víctimas de una especie de masoquismo nacional de que todo lo español era malo y arcaico y desagradable y tal y claro en principio juzgando desde el siglo XX pues efectivamente hay cosas que son difíciles de digerir pero yo insisto siempre y qué hacían los demás en la misma época porque ese es el punto de referencia no ahora en el siglo XXI sino en el siglo XIX qué hacían otros países europeos con sus colonias o en el siglo XVII o en el XVIII o en el XIX o incluso durante buena parte del XX qué hacían esos que se ponen como ejemplos ayer día de San José celebramos la primera constitución española la Pepa de Cádiz en 1812 cuántos países en esa constitución estaba expuesto que eran españoles todos los de España los de América y los de Filipinas cuántos países europeos han sido capaces de hacer eso porque no y ni siquiera ni siquiera colonias en ningún sentido se gobernaban por los reinatos exactamente lo mismo que Nápoles Sicilia Aragón cuántos países han hecho eso es muy gracioso que como se ha ocultado el el pasado el pasado español en Estados Unidos que es otra inmensa tarea porque se creen que hay estados que se llaman Nevada o ciudades como Los Ángeles o San Francisco o eso había sido territorio español durante muchísimos años y luego por ejemplo en las películas parece que Nueva Orleans fue solo y exclusivamente francesa antes de ser de Estados Unidos pues no señor el crecimiento de Nueva Orleans se produce en el periodo español realmente y con gobernadores como Gálvez por ejemplo de la Luisiana pero eso se silencia porque queda más bonito decir lo de los franceses es 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 tremendo que haya que todavía luchar por recuperar ese pasado que nos han tildado para arrojarse ellos arrojarse ellos el mérito de todo pero lo cierto es que no tiene ninguna razón pero el problema es que nosotros somos tan infantiles no damos cuenta de que esto es una empresa una empresa y nosotros somos tantos que nos creemos la propaganda de las empresas competidoras no es tanto por quitarnos méritos a nosotros es por ponérselo a ellos y claro nadie va a creer la propaganda que te lanza un competidor porque lo suyo es estupendo lo tuyo malísimo y somos tan simples que nos creemos que ellos son jueces imparciales y serenos y que van a reconocer los méritos de otros no no pero somos así de ingenuo todavía pero creo que nos vamos curando pues muchísimas gracias Agustín muchas gracias a ti gracias bueno se me olvidó decir antes Agustín que nuestra compañera de la asociación Lola Gutiérrez es también escritora me parece que no ha escrito tantos libros como Agustín pero bueno ahí va ya tiene como tres o cuatro y los que va a escribir claro que sí bueno siempre hay tiempo muy bien voy a dar paso ahora a uno de nuestros compañeros también habituales en estas noches que es Antonio Muñoz Vallesta Antonio por favor aberte un micrófono Antonio Muñoz es el presidente de una asociación Encuentros de Humanidades y Filosofía aquí en Murcia en el puerto de en Mazarrón ¿verdad? en Mazarrón Antonio y también colabora con nosotros con la asociación de cabite en varias cositas como por ejemplo solicitar estatuas para Cervantes y bueno algún proyecto más tenemos por ahí en común Antonio adelante con tu pregunta cuando quieras bueno yo voy a hacer una pregunta relacionada con la primera globalización que ha dicho muy bien Agustín que les felicito por su charla y por todas sus obras era de mercancías de cerámica y a cambio los chinos y todo de gracia pues quería el real de ocho ¿no? porque servía para su economía su intercambio es una primera globalización comercial pero yo creo también y de esto he hablado con Elvira Roca Barea recientemente es que hay alguna debe haber alguna alguna investigación o algunos datos de de esa globalización que sea cultural por ejemplo una gran un gran clásico en Japón relacionado con China es esta novela de Murasaki Shibuko la novela de Genji que le llama El Quijote español porque empieza así a ver si os suena empieza así son mil y pico páginas ¿no? en dos partes dice en la corte de cierto emperador cuyo nombre y año en que subió al trono omitiré vivía una dama que aún sin tal eso no recuerda el principio del Quijote entonces yo creo que una hipótesis que usted se mía y yo solo he dicho a Elvira es que hay influencia entre la obra cultural de Asia de Hispano-Asia con hasta Conservantes y yo creo que en Hispano-Asia también habría una globalización cultural no sé lo que piensa Agustín la influencia es es notoria hay una embajada de Japón que llega a España en el siglo XVII y algunos se quedan aquí he mencionado la obra de Lope Vega Triunfos de la Fe en los reinos del Japón y habla de los misioneros pero es curioso que en el siglo XX en el siglo XXI en Japón varias ciudades japonesas portuarias hayan encargado réplicas a través de natural de galeones españoles para convertirlas en museo hay más recuerdo en Japón de España que en España de que estuvimos ahí es algo sorprendente o sea no lo tienen que descubrir ellos o sea encargando astilleros vascos y españoles que hicieran una réplica del galeón tal que se hundió en las costas japonesas haciendo la luta de un planeta o tal o por ejemplo que es curioso que desde hace muchos años los concursos de música española de guitarra y tal los son llamados japoneses porque les apasiona la música española es curioso siendo civilizaciones tan distintas o por el hecho de que muchos ronin japoneses a pesar de que el gobierno japonés cerró sus fronteras y no dejó que la relación continuara a persiguir a los cristianos y tal pero es gracioso ver cualquiera que haya seguido un poco la historia de Filipinas como hay muchos ronin japoneses que terminan siendo soldados al servicio de España por ejemplo hay también algún caso de piratería pero también hay ronin que vienen a luchar con los españoles y tal contra los holandeses o contra otras cosas son mucho más curiosas y presentes las relaciones de lo que parece y lo asombroso es que más que sea producto de una labor desde España para darnos a conocer es en el caso de Filipinas de Guam de las Marianas y Carolina de Japón es más interés suyo por redescubrir su pasado español la influencia española que nuestro por darlo a conocer ahí es realmente sorprendente este que ellos más interesados que nosotros mismos por supuesto en la literatura y en montones de cosas más y hay veces que me planteo si dentro de lo diferente de las nuevas culturas el sentimiento caballeresco español del siglo de oro no era tan distinto del código samulay el código del olor que aún perteneciendo a culturas muy distintas sí que también teníamos puntos de contacto y puntos de sentimiento creo que y con los chinos por supuesto la mitad de la colonización española de Filipinas se hace con chinos el barrio chino de Manila los anglegues que son los que realmente ponen en marcha Filipinas los que hacen la imagen de la virgen del rosario que mencionaba antes de la naval de Manila es un artesano chino es el que hace la primera talla de la virgen y son imprescindibles en el comercio en el crédito y tal España los utiliza desde el primer momento como auxiliares de la colonización así que tampoco nos llevamos mal con ellos pero creo que eso también es una característica de la colonización española podemos presumir somos mucho más empáticos que otros pueblos hay tontos hay racistas hay tal pero el español medio está mucho más dispuesto a relacionarse con alguien diferente que otros europeos que es o blanco o negro o de los míos o o son bárbaros el español está mucho más abierto por nuestra historia por nuestro pasado a entenderse con pueblos muy distintos a congeniar con ellos a repartirse tareas y cada uno en su sitio y tal creo que es una cosa de las que nos debemos en orgullo el código el código el credo de la elección española se basa en el en saburái sí en el código saburái sí, sí sí, sí esa es otra influencia y en la elección lo descubrió es eh Millán Estrell estuvo en filipinas donde se siguió y y ahí tomó contacto con con la cultura japonesa y y era curioso porque eso del mal llamado oculto a la muerte conecta mucho con que luego resulta que es universal porque es lo mismo que los romanos a una persona que era reo de muerte pero él reconocía su delito y si se mataba recuperaba la consideración nadie se metía con su familia y tal pues recuerda un poco al código de que solo la propia muerte puede lavar eh pecados deshonras y tal igual la asociación de que lo tomamos como una cosa muy muy extraña muy distante y luego sin embargo en la cultura romana hemos visto que también existía y tal que es algo 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 curioso pero por supuesto eso trae influencia como hay también alguna zarzuela filipina por cierto y hay una exposición de filipinas en Madrid poco antes del 98 en el año 80 y tantos es mucho más eh cercana de lo que parece pero pero que se nos ha olvidado por completo pero efectivamente William Astray cogió mucho de su inspiración para la religión de de los japoneses y el hecho de el legionario a la muerte la llama su novia vamos si en ese sentido es eh eso de que una buena muerte puede arreglar una mala vida o puede dar significado a una vida anónima o hacerte perdonar o hacerte perdonar tus faltas o dar sentido a una vida que hasta entonces no tenía sentido muchas gracias Agustín y a Pedro Motas por estas anécdotas que nos ha contado esa intervención eh tenía la mano levantada ahora Francisco así que Francisco puedes hacer tu pregunta abre tu micrófono por favor y cuando quieras muchas gracias primero bueno me ha encantado la exposición toda la charla muy interesantes muchos datos y bueno comenzaré comentando simplemente que en Corea del Río los japones los descendientes de aquellas bueno hubo un par de expediciones de hecho tenemos el Palacio Real de Madrid tenemos armaduras de samuráis traídas precisamente por una de estas dos expediciones que cruzaron la España y que pasaron a a Roma ¿no? también y algunas de estas están conservadas precisamente en la Real Hermería del Palacio Real bueno decir que de los descendientes que quedaron en Corea del Río tiene muy a gala hay un museo dedicado precisamente a la historia de estas familias y a este vínculo y en el que últimamente se han hecho bastantes cosas incluso exposiciones de arte de artistas japoneses que viven aquí en España y que están vinculados con un pie entre Japón y otro pie en España ¿no? yo conozco uno de ellos se llama Oka y una galería de Arte Durme que han estado trabajando con intensidad ahí con la gente de Corea del Río y con esta fundación o sea que algo sí que queda de aquella memoria pero es cierto que se valora o se conoce mucho más en Japón casi que aquí en España ¿no? y bueno un tema que me interesa bastante es también un poco el las prisas que tuvo Alonso de Arellano para distanciarse con su patache de San Lucas de la expedición general de Urdaneta y Legazpi ¿no? y adelantarse incluso hasta en el tornaviaje ¿no? de alguna manera pasando también por varias de las islas del archipiélagos que en parte recorrieron también poco después Alonso de Arellano se distanció se adelantó con un barco un poco más ligero se adelantó el 1 de diciembre se separó 10 días apenas después de de comenzar el viaje desde el puerto de Navidad se distanció de la de la flota general y se adelantó alguien alguien dice bueno Amazio Landín que con intenciones salió de ser del piloto que malmetió a Alonso de Arellano no sé si si se puede hablar un poquito de esto y esa especie de de primer tornaviaje un poquito antes que Urdaneta intentó casi pisarle y vender la canela y vender cosas que compró Arellano ahí en Filipinas y bueno se puede hablar un poquito también de esta historia de Arellano tan curiosa bueno en la primera parte de su intervención ha mencionado usted una cosa que me ha recordado otro impensable legado japonés que hay en España ustedes saben el Museo Naval de Madrid una de las alas está destinada a los tesoros que se sacaron del precio del galeón San Diego un galeón de Manila que se hundió en combate contra los holandeses a comienzos del XVII bueno pues curiosamente del precio salieron montones de cosas por supuesto muchos objetos de porcelana que están puestos en la exposición pero otra cosa muy sorprendente muchas empuñaduras de espadas japonesas saben ustedes que los objetos de hierro no resisten o de acero no resisten la corrosión marina pero las empuñaduras no eran de hierro entonces curiosamente en el precio de ese galeón hundido en 1601 o 1602 resulta que iban embarcados muchos guerreros japoneses sirviendo a España y como testimonio están sus espadas es lo que se ha conservado las hojas probablemente no porque desaparecen con la corrosión marina pero tal respecto a la pregunta ya no pues mire es un tema espinoso pero yo estoy convencido y así lo digo en mi trabajo que eso no es un asunto nada claro primero porque el barco de Arellano se separó a plena luz del día sin ningún motivo a pesar de que se hicieron 50 señales de que volviera de que que hacía se separaron con buen tiempo sin ninguna excusa ni causa aparente y luego se perdieron y cuando vuelve la neta pero esto en la primera parte del viaje vamos antes de la mitad del viaje y luego cuando vuelven por la neta se encuentra con que ellos están ya en México cuentan una historia que no es muy creíble porque además dan detalles en que algunos no se pueden verificar y otros son realmente inventados siguen sin dar ninguna razón de por qué se separaron en contra de las órdenes terminantes de la escuadra y lo más curioso es que se intenta llevar a juicio por la desobediencia y rápidamente se echa tierra al asunto se quiere olvidar y tal pero la trayectoria personal de Arellano y de su segundo es cualquier cosa menos agradable es una historia yo no sé lo que harían me extraía mucho que llegaran hasta Filipinas y que hicieran todo lo que dicen que hicieron en cualquier caso ya lo debían de saber más o menos el secreto del viaje porque lo había contado Urdaneta que era quien sabía es decir no creo que es más algo fruto de la envidia de ponerse plumas ajenas y tal que realmente una reivindicación sería no dan ninguna prueba real de que estuvieran no aportan nada y encima parece que cuando la cosa se lleva a juicio el interés es taparlo y que pase desapercibido y la conducta posterior de los de esa de ese patache es más que sospechosa y se presta también a muchas interpretaciones raras así que yo salvo que apareciera algún documento muy revelado lo tal creo que es lo típico que se hace para deslucir una una anzana que sí que tuvo mérito y que sí y que curiosamente quien la hizo no pidió ninguna recompensa de ningún tipo pero esto sí que esperaba recompensa de algún tipo hay me da la sensación de que hay algo turbio en todo el asunto me da la sensación de que hay algo turbio en todo el asunto muchas gracias Agustín y gracias y gracias a Francisco a Lilo si me permite Alberto si dime dime Francisco Alberto si me permite para finalizar ya que ha salido el tema interesante de las naves que pierden el rumbo y que se salen de algunos casos bueno reaparecen como esta de 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 hay otra es uno de los grandes enigmas del pacífico la historia de las anlesmes una carabela que la expedición de lo Aisha poco después del estrecho de Magallanes se pierde en el pacífico y no se vuelve a saber de ella y sobre ella un un catedrático de la universidad de Canberra y también catedrático de Hawaii Robert Landon con el que tuve el placer de estar en comunicación y bueno me regaló sus libros la carabela perdida del Oscar Abel y otra otra relaboración que mantuvo la la tesis de que esta carabela fue recorriendo uno tras otro diferentes atolones del pacífico hasta llegar a la isla norte de Nueva Zelanda y para ello alude a diferentes restos que han aparecido de cañones digamos con una técnica de fundición que fue el último barco que pasó el estrecho de Magallanes con la antigua técnica de fundición de cañones y bueno que esos cañones aparecieron en un atolón pero bueno es uno de los grandes enigmas casi una especie de no sé de platillo volante ahí en el pacífico entonces bueno es uno de los temas que no debíamos olvidarlo es un personaje que no es ningún Robert Landon ya falleció por desgracia pero ha sido un gran catedrático con un gran prestigio en varias universidades del pacífico y además ese portador de la orden de Isabel la Católica que no sé que no era con cualquiera por ahí que lucubra con una teoría extraña ¿no? eso es algo todavía que se debería incluso bueno ¿sí? Sí, Francisco es que ya acabaste es que se te cortó al final un poco el audio es que hay una historia y es una historia muy difícil de reconstruir pero muy bonita que es todas esas ravens que se desviaron que se perdieron que de amotinados o no o de gente que tal a lo largo de toda la historia en un sitio como el pacífico que la mayor parte de ellos no se sabe qué fue de ellos pero luego aparecen en islas aparecen cañones sepultados españoles o morriones o incluso yo he llegado a oír la moda femenina de algunas islas que se hacían unas faldas con una especie de armazón que recuerdan a los guardainfantes españoles los que sacan las que hacen sus cuadros la moda española no sería que lo copiaron o les dieron la idea hay por ahí 500.000 historias olvidadas como hay la historia claramente cierta de que fueron españoles los que descubrieron Hawái y descubrieron muchas más islas que luego se han arrodado el mérito los ingleses y los franceses en el siglo XVIII llevaban descubiertas muchos años y cartografiadas eso es una una historia todavía que es muy difícil de hacer porque además en algunos casos no interesa que salga a reducir el origen español de determinadas costumbres o se desconoce por completo como en Nueva Zelanda en la misma Nueva Zelanda hay poblaciones que se reclaman descendientes de españoles y de españoles con maoríes ¿cómo llegaron ahí? pues hay 500.000 interpretaciones y ¿cómo es posible que se llama Estrecho de Torres a un estrecho y los españoles no descubriéramos Australia que lo descubrían de nuevo otra vez los señores ingleses es como era un estrecho sin ver dos orillas el Pacífico está lleno de historias olvidadas sepultadas en parte por el tiempo y en parte por el interés de muchos en que sigan olvidadas y sepultadas incluso hay estudios que dicen que bueno incluso en el hawaiano que es un idioma prácticamente desaparecido como la población hawaiana original que hay también palabras españolas así que el primitivo nombre de Hawái eran los transrayes las islas y así hay motones de historias pero que es muy difícil seguir rastrear el arqueológico de su marina es carísima pero seguro que hay barcos hundidos españoles en los sitios más insospechados y los que no tenemos ninguna noticia porque simplemente el barco se perdió y no sabemos qué pasó con él ni con la gente que iba a morir pero incluso en los viajes en el viaje de el primer viaje de Ulareta la expedición de Jofra y de Boisa se encuentran con gente que ha desertado expediciones anteriores y que está viviendo solo en una isla y tal y se ha hecho con los naturales es un legado inmenso y que desgraciadamente todavía falta por descubrir Muchas gracias Francisco por tu intervención nuevamente y Agustín por la respuesta Agustín te comento que habíamos hablado en la entrevista previa de que tienes la conferencia que igual sobre las 12 así acabábamos pero te digo que hay todavía 50 personas en la sala que te están viendo y escuchando atentamente y tengo unas 5 o 6 personas que quieren preguntar entonces yo si tienes fuerza seguimos ya sabes que por nosotros venga pues adelante no te queremos tampoco ni cansar ni aburrir ni entretener pero ya ves que tú a nosotros ni nos aburres ni nos cansas así que nada vamos con la siguiente tengo aquí apuntado a Luis Baeza Luis por favor si eres tan amable de abrir tu micrófono bueno las preguntas son el bautismo de la niña que nace Gracia está registrado en algún sitio es un documento está en alguna iglesia esto como como lo sabe usted segundo si nos puede comentar un poco la problemática que había cruzando el pacífico era respecto al escorbuto principalmente si nos puede comentar un poco cómo fue cómo descubrieron cómo protegerse contra el escorbuto luego el 3 en Madrid yo soy de Madrid hay una plaza muy famosa que es la plaza del Gaspi pero a mí no me suena ninguna plaza de Urdaneta ¿sabe usted? y es una cosa que me sorprende si usted también es de Madrid seguramente está al tanto y por último antes yo trabajaba en Barajas ahora trabajo en otro aeropuerto aquí en Alemania y resulta que cuando venía gente de vuelos de Estados Unidos de Filipinas venían a España y se nos acercaban a nosotros como como si fuésemos un poco sus primos o algo así ¿sabe? a pesar de que al final hablábamos inglés pero que se notaba en ellos mismos como que ellos venían un poco a la madre patria con la cortapisa respecto a Hispanoamérica que en Hispanoamérica es que hablamos lo mismo con ellos no pero es que tienen el mismo nombre que nosotros y la misma religión que nosotros y aquí en Dusendorf tengo una compañera que su padre es alemán y su madre es filipina y resulta que pasa lo mismo o sea hay también otras chicas que son una de Venezuela otras de Guatemala otra es Argentina bueno pues con esas hablamos español y somos como una comunidad ¿no? pero con la filipina también lo que pasa es que nos equivocamos y la hablamos en español porque es verdad que se parece mucho a las mexicanas y luego ya se queda como mirando intenta responder y es cuando nos damos cuenta que la tenemos que hablar en inglés y ya está aquí termino bueno me ha planteado usted varias varias cosas que a ver si me puede resumir un poquito Alberto porque me ha ido un poco en 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 cuatro palabras las cuestiones la primera Agustín es sobre te preguntaba sobre la hija de Urdaneta porque se sabe y luego sobre la plaza hay que recordar una cosa que la iglesia católica solo establece taxativamente los libros de matrimonio bautismo y tal en el concilio de Trento y en España antes del concilio de Trento incluso es difícil encontrar la afiliación de personas católicas y tal y cual y la hija de de Urdaneta nació mucho antes de que eso oficializara en España en España los registros empiezan 1560 1560 y tantos así que es complicado pero vamos que no cabe ninguna duda porque además el matrimonio tenía que ser legítimo y para ser legítimo tenía que ser religioso y para ser religioso la contrayente tenía que estar bautizada así que algún tipo de documentación llevaban o algún tipo de seguridad o de testimonio tuvieron que dar si no el matrimonio no hubiera sido posible es verdad que las normas son más estrictas las del concilio de Trento y son posteriores pero en cualquier caso queda ahí más después te preguntaba sobre el escorbuto ah, el escorbuto bueno, pues curiosamente y sé que ahí vas a decir que nosotros lo hacíamos 100 años antes que los ingleses sí sobre eso también he escrito un poquito es otro agustino otro español que se va a México Agustín Farfán que era médico ejerce en Ciudad de México luego en viuda y también se mete a Agustín pero sigue con su trabajo debidamente autorizado y ese es el que averigua aunque no saben el origen de la enfermedad no sabían nada todavía de vitaminas y tal sí que ven el típico método de prueba y error que consumir naranjas y limones es efectivo contra el escorbuto que impide la aparición de la enfermedad o por lo menos la retrasa mucho y de hecho hay investigaciones en el archivo de Sevilla de que los caleones de Manila llegaban tinajas llenas de zumo de naranja o de limón para el viaje o de una especie de jarabe de ese zumo el problema era como conservarlo a bordo porque la travesía duraba meses pero en cualquier caso si el zumo que se ameristaba a los tripulantes esto es a finales del siglo XVI ya comienzo del XVII ya los barcos españoles llevaban zumo naranja y limón para entrar el pacífico el problema que se encontraban no era la solución sino cómo conservar a bordo el zumo sin que se pudiera dar porque lo por lo largo eran envases herméticos pero la técnica de la época no daba mucho de sí probaron calentarlos al baño María con lo cual mataban los gérmenes pero también eliminaban la mayor parte de la vitamina la verdad es que solo lo descubren y por casualidad y seguramente porque habían leído lo que había publicado Agustín Farfán en sus libros de medicina y que asombrosamente el modo de conservarlo es echarle alcohol destilado mata los gérmenes que pudren el zumo pero se conservan las vitaminas mejor curiosamente que es el origen del lini inglés como se llama a los marineros en inglés es además es lógico en un país como Inglaterra donde no hay cítricos por el clima y tal pues era difícil que se diera ahí el problema no era tanto encontrar el remedio como en mantener el zumo o los frutos una travesía de cuatro meses a través del pacífico a veces más claro si se pudría que yo no se podía beber si no se podía beber pero simplemente con retrasar la aparición de una enfermedad un mes conseguías que llegaran enfermos pero vivos que de la otra manera no simplemente eso ya era un adelanto primero encontrar la solución y segundo que simplemente con retrasar la aparición de la enfermedad ya salvó las vidas porque la enfermedad no llegaba a sus últimos estadios de la muerte y eso ya es bastante más gracias Agustín luego simplemente te hacía unos comentarios uno era que es increíble que en Madrid haya una plaza de Legazpi y no haya ninguna plaza de Urdaneta y después nos comentaba nuestro amigo Luis que él trabaja en Düsseldorf en Alemania en un aeropuerto y que había un vuelo que llegaba de Filipinas y que cuando se veían que parecía como que eran como ya como conocidos como si fueran un poco un poco paisanos que sí ese sentimiento de de compartir un legado común y una visión de las cosas y del mundo y eso es frecuente y en cuanto a lo de Urdaneta es realmente una injusticia porque pues por ejemplo tratándose de quien se trataba y aunque su mayor hazaña la hizo como fraile pero es cierto que estas expediciones eran militares y que lucharon y que los barcos llevaban cañones y que lo de ellos también se destacó como que es curioso que desde el siglo XVI la Armada solo ha tenido un barco que se llamaba Andrés Urdaneta una cañonera pequeñita de Filipinas de finales del siglo XIX solo y en fin uno piensa que honradamente ha habido otra gente que se ha dado el nombre de barcos con bastante menos méritos de los que podía decir Urdaneta pero bueno supongo que eso va también con el carácter del personaje remiso a todo honor a toda gloria a todo él lo hizo porque no consideraba su deber por servir a Dios y a su rey y todo lo que fuera para él eso solo va y así es y de hecho ese espíritu y esa humildad que tenía nuestro protagonista de hoy Urdaneta es el que hizo que gracias a él se establecían las relaciones se conquistaran como queramos llamarlo las Filipinas casi sin guerras hombre las hubo evidentemente pero él insistía muchísimo si no tengo mal entendido no Agustín en que fuera unas relaciones pacíficas no quería que hubiera violencia en absoluto efectivamente eso es él va un poco de por eso propone a Legazpi que no es un militar procurando que la conquista sea lo más pacífica posible y que no haya grande estat y en buena medida lo consigue o sea quiero decir el único problema lo dan las poblaciones musulmanas del oeste del archipiago de Jolo y de la gran isla de Minanabo al sur eso no han sentado los musulmanes que se dedican a la piratería a la agricultura esclavista pero en el resto de Filipinas la verdad es que dan muy poco dan muy poco a la guerra hasta muy al final muy al final y curiosamente incluso como es bien conocido el líder de la independencia filipina Emilio Vidaldo bien que tuvo ocasión de arrepentirse y de decir que si lo llega a saber no hace lo que él hizo nada menos que Minanabo eso lamentablemente pasó con muchos de los mal llamados yo creo próceres de las independencias americanas que luego muchos se arrepintieron bueno pues gracias a Luis por sus preguntas y comentarios Luis también es compañero es socio está también con nosotros en la asociación héroes de Cavite así que un saludo para Luis y ahora tiene la mano levantada nuestro otro compañero Ricardo Ricardo es también escritor a tiempo parcial escribió una novela bueno varias novelas pero la última Mukain el museo de la carrera de indias así que también sabe algo de este tema y te va a preguntar Agustín Ricardo cuando quieras bueno muy buenas noches muchas gracias muy buenas noches muchas gracias por regalarnos el conocimiento y sobre todo su tiempo que es una cosa que no valoramos pero que que a menudo la perdemos en cosas hermanas no tan interesantes como esta mi pregunta iba a ver si nos podía comentar un poco brevemente lo que considera usted la importancia del Virreinato de la Nueva España en la gestión y y la ocupación directa sobre el Galeón de Manila más que llevado desde aquí que se llevaba prácticamente todo desde desde allí desde el Virreinato no es así sí sí ya lo he comentado con frecuencia la colonización de Filipinas hasta la independencia de México y luego bien que se ha resintido Filipinas está hecha más por novohispanos que por españoles peninsulares y ahí las tradiciones son marinos soldados frailes es curioso Urdaneta el hombre de Tornabiaje era ya un residente hacía muchos años en Ciudad de México el hombre del escorrupto para hacer más posible la de una manera también era otro residente en México y por supuesto había ya muchos españoles nacidos en México ese es uno de los momentos duros para Filipinas cuando se pierde esa conexión y hay que volver a la ruta portuguesa en el siglo XIX se utiliza la ruta portuguesa pues claro ya no se puede ir por allá a Acapulco o Veracruz y de hecho eso en México también he recordado que lo lo tienen muy presente y lo recuerda mucho casi como pero no por nada el nombre que se le dio fue Nueva España es en algunos sentidos hay algunos hasta algunos chistes referentes de que en algunos sentidos son los de los más españoles de todos los americanos los mexicanos en muchas cosas siendo también teniendo también su aporte indígena y tal que nadie discute pero en algunos sentidos porque es que de hecho es es el primer paso en todos los sentidos desde el Caribe pues realmente el cortés fundando la Nueva España es la expansión es hacia hacia Centroamérica hacia Norteamérica hacia Sudamérica todo parte de ahí la expansión hacia el Pacífico todo es el gran centro repetidor de todo lo que llega de España la colonización española no se entiende sin la Nueva España desde luego muchísimas gracias gracias a ti Ricardo leeré una cosa que ponía Ricardo antes en el chat y era que recomienda a todos que visitemos el impresionante lo pone en mayúsculas bien grande Museo Filipino de Valladolid pues nada quedan todos ustedes emplazados a visitar ese museo de Filipino de Valladolid que nos recomienda nuestro amigo y compañero Ricardo Oscar cuando quieras haz tu pregunta vale ¿me escuchan? te escuchamos Oscar dile a dile a don Agustín desde donde nos estás hablando bueno mi nombre es Oscar Iván desde Soacha con Urbano con Bogotá en Colombia mis saludos mi pregunta y mi comentario va a lo siguiente hubo productos que digamos además de las cosas de China y de Japón si es que se hubiera logrado tratar comercio productos que sacaban de Filipinas a España y América así como en su momento América les dio la papa las tres tes tomate chocolate y aguacate alimentos que no se deben dar al perro y todos los productos propios así como digamos América los dio Filipinas también proporcionó algo para digamos las las españas y pues digamos la anécdota de deforestación cultural que tuvimos ya que se tocó el tema de Filipinas la destrucción que hubo en la segunda guerra mundial inclusive tanto si fue la destrucción que se perdió una película en español que se llama secreto de confesión que fue estrenada en el año 39 y quedó desaparecida totalmente en el año 45 pero se alcanzó a hablar de que fue estrenado en algunos países hispanoamericanos esa es ya mi aporte pero ¿cuál era tu pregunta Oscar? o solamente eran los comentarios bueno el comentario y la pregunta original es por si hubo productos propios de Filipinas que se dieron a conocer en las españas en España y en América muy bien muchas gracias Agustín la oíste ¿verdad la pregunta? no no lo he entendido que si hubo algún producto originario de Filipinas que se comercializó en el resto de vamos en las hispanaméricas claro todas las todas las especias pero el clavo la nube emboscada todo se comercializó sino que además fue la base para crear artesanía y tal porque una de las cosas que se descubre bueno se descubre se pone en valor es toda la artesanía de la seda desde la cría de gusanos a la artesanía de la seda y aunque es verdad que los colores y los tejidos chinos eran especialmente finos y tal los materiales de Vanilla estaban hechos en China pues es cuando se extiende la seda y que ahora nos parece para mujeres pero durante siglos los hombres llevábamos pantalones hasta debajo de la rodilla solo y los que usaban medias de seda éramos los hombres no hay más que ver los cuadros del buso del prado los de Velázquez hasta los de Goya hasta bien entrado el siglo XIX los hombres que podían permitir solo llevaban medias de seda por ejemplo y eso fue otra industria que se desarrolló un poco por todas partes o por ejemplo es que decimos la porcelana un objeto de lujo pero también que es verdad que hasta entonces eso es lo que generalizó el gusto porque las vajillas fueran blancas que hasta entonces habían sido de arcilla cocida de color pardo o rojizo o de metal o de madera el gusto por comer en un plato de color blanco lo desarrollaba porcelana y lo desarrollaba fábricas de porcelana y tal como desarrollaba las minas americanas la necesidad de mandarles plata es que es un intercambio a muchos niveles y como terminan llegando y ese es el mismo influjo también chinos a América que muchos países de América especialmente los que miran al Pacífico pero también otros que no miran al Pacífico serían incomprensibles sin la minoría china pensemos que hay minoría china por ejemplo y destacada en un país como Cuba que no tiene acceso al Pacífico por ejemplo y en toda la fachada del Pacífico de América desde Alaska hasta Tierra del Fuego la globalización tiene montones de caminos insospechados en muchas direcciones y si es bien entendida es para bien de todos compartir es siempre bueno muchas gracias Agustín y a Oscar y ahora bueno pues quedan dos preguntas te sientes con fuerza para 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 acabarlas todas vamos a ellas nuestro compañero Paco Paco Moreno que antes le cambié los apellidos perdona Paco tiene también alguna cuestión que quiere preguntarte adelante Paco cuando quieras hola buenas noches otra vez Agustín yo tengo entendido que cuando Urbaneta volvió a México estuvo colaborando en la organización de una nueva expedición para transversar el Pacífico esta vez desde México que se supone que la iba a dirigir Pedro de Alvarado pero como murió en la guerra del Mistón esa expedición terminó dirigiendo la Villalobos mi pregunta es ¿por qué no se embarcó? ¿por qué no participó en ella Urbaneta? Pues he mencionado he mencionado que Urbaneta tuvo serios problemas de conciencia con las pretensiones españolas de establecerse en algún lugar del Pacífico porque en su mentalidad las leyes humanas y divinas eran lo mismo entonces no se podía hacer de hecho cuando sale la expedición del tornaveaje la expedición de Legazpi él no sabe que va a Filipinas porque él sigue queriendo que Filipinas son portuguesas y se le comunica cuando ya están en el mar y ya no se puede volver atrás yo creo que son problemas de conciencia suyos de que no quiere participar de nada y solo cuando queda muy claro que es el deseo del rey le han dado alguna seguridad de que hay algún tipo de arreglo con Portugal de que va a ser lo más pacífico del mundo que los propósitos son religiosos que es cuando acepta y además porque no le queda otra porque ya está embarcado y tal hay una renuencia clara de Andrés de Urdaneta de mucho tiempo de que él sí que sabía pero le parece un poco afortunado de hecho lo de las presiones portuguesas pensemos que incluso al norte de Filipinas está formosa que la colonizan los portugueses para que se vea lo de la repugnancia de de Urdaneta para él no había distinción entre las leyes humanas y las de Filipinas tenían que ser las mismas entonces no no tenía una doble moral si eso lo habían firmado los reyes que eran por la gracia de Dios no podían hacer nada contra eso mismo que habían firmado claro luego se va la política permite una flexibilidad total pero de hecho Urdaneta va a la gran expedición del Tarno de Ejeva forzado y ligeramente engañado entonces no es extraño que no participara ninguna de esas y aparte que no buscaba ni honores ni recompensas ni gloria ni nada de nada que lo hace porque se lo mandan y porque le preparan un poco un lanzador esa es la verdad entonces claro en los anteriores intentos de 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 llegar a extremoriente y luego hallar la ruta de vuelta a América Urdaneta no podía participar por motivos obvios o tendría que haber participado en algunas posiciones muy concretas pero desde luego ni Molucas ni Filipinas estaba clarísimo que eso estaba dentro de los límites portugueses muchas gracias muchas veces bueno pues Antonio Luis que tenía levantada la mano y luego ya será la última pregunta Richard y cerraremos Antonio Luis cuando quieras un saludo hola muy buenas noches buenas noches Agustín Antonio Luis como es Beltrán en Almadena Málaga me alegro mucho de poder saludarte por este medio ya que es un tiempo que no nos vemos lo mismo digo me ha encantado me ha encantado escucharte y bueno felicitarte por tu trabajo por tu labor tú sabes que te llevo leyendo bastantes años y gracias a ti he aprendido mucho y me gustaría hacer una reflexión contigo y ver tu opinión tú eres el decano de los historiadores navales españoles eso no hay ninguna duda y gracias a ti hemos conocido mucho la historia naval de España y de la Armada es verdad que desde hace una década dos décadas hay una gran demanda de conocimiento no solo de la historia naval sino de la historia militar de los siglos dieciséis y diecisiete lo que ha generado una gran producción literaria y una gran abundancia de libros y es cosa curiosa que hay bastante participación en esta producción de gente que no viene del mundo académico ni universitario ¿cómo ves tú esa participación esa colaboración en esto? yo creo que la situación se produce porque hay una demanda de conocimiento que la universidad no cubre o con el mundo académico no cubre pero es verdad que han salido gente con bastantes libros buenos que han investigado y han reescrito bastantes elementos de la historia española que no han dado otra visión ¿cuál es tu opinión? bueno lo he dicho al principio que una de las cosas que están cambiando en España es primero que se está incrementando el interés por estos temas y segundo que aunque es bueno la seriedad académica también es verdad que disuade mucho al lector no especializado el que hagas un trabajo muy erudito muy largo con un lenguaje muy eso más que crear seguidores lo que haces es echarlos ponía el ejemplo de que los ingleses han sido maestros en hacer divulgación y divulgación buena de historia militar ellos prácticamente dominan la historia militar mundial está escrita en inglés ahora la que se venden las librerías la que tiene acceso a la gente normal entonces hombre siempre hay dos caras por un lado es bueno que haya ese interés y que se divulgue por otro lado el peligro es que se divulgue mal o se digan muchas tonterías pero creo que en principio que se divulgue es bueno porque eso hace que el lector no se conforme con una sola versión sino que siga leyendo más quiera saber más quiera profundizar y eso es bueno pero lo que no se puede empezar es con una tesis de 800 páginas porque eso muy poco el lector normal lo va a coger si se empieza con algo más ligerito el lector se encariña con el tema y se interesa y luego va queriendo saber más y encuentra con que las primeras cosas que leyó de divulgación pues eran un poco flojas en este sentido creo que son muy camino no se puede empezar la casa por el tejado que es mejor se está utilizando hasta el cómic para divulgar montones de cosas pues bueno es yo me acuerdo que empecé a interesarme por ejemplo por la segunda guerra mundial le entiendo los TV de las aallas médicas y aunque luego he descubierto que tenían errores o simplificaban las cosas o tal pero bueno es empezar si eso sigue pues al final es bueno y más en un algo tan olvidado como es la y tan deformado como es la propia historia de España y no digamos ya la de las navegaciones la de nuestras colonizaciones y la de nuestras guerras que puf claro pero que no podemos esperar que los competidores los enemigos nos hagan justicia ellos van a defenderse a ellos y para eso nos atacan a nosotros así que yo creo que salvo obras manifiestamente mejorables o sea que incurran en graves errores yo creo que todo esto es bueno y que crea un interés y ganas de saber más y de profundizar y que que ya iba siendo hora de que pasaba en España también de que ya iba siendo hora gracias Agustín y Antonio Luis por tu muchas gracias muchas gracias Agustín un abrazo Richard que estaba por aquí y había pedido la palabra hace tiempo y a ver si está por ahí Richard activa tu micrófono buenas noches desde donde nos escuchas aunque no lo creas Cartagena de Murcia ah entonces muy cerquita de origen soy de origen soy uruguayo y viví bastantes años en Filipinas muy bien adelante con tu pregunta si la pregunta es esta don Agustín mencionó en dos o tres oportunidades las competencias de los ingleses sobre todo de los holandeses y un poco de portugueses pero eso desaparecieron de la escenografía muy temprano la cuestión de la supresión de la historia de Urdaneta y toda la exploración marítima española del pacífico eso se debe también a cuestiones estratégicas que no querían que nadie fuera de España lo conocera pregunta bueno si hay hay de hecho uno de los puntos más claros es que las instrucciones de los capitanes y de los pilotos era que en caso de ser sorprendidos por un buque enemigo lo primero que tenían que hacer era tirar la documentación los mapas y derroteros al mar y bajo castigos muy fuertes porque España no tenía capacidad para controlar todo lo que había descubierto había muchísimo descubierto pero que no se podía poblar ni guarnicionar por la inmensidad entonces la única forma de seguridad era tenerlo todo al resguardo pero hay un momento hay un momento negro que es la toma de Manila por los ingleses en 1763 que es cuando se hace con esos archivos en la ciudad de Manila y entonces curiosamente poco después empiezan los descubrimientos ingleses utilizando evidentemente la documentación española hallada en Manila lo de Cook me da la sensación de que es otro montaje inglés de autopropaganda porque de repente empiezan a descubrir montones de cosas que antes está claro que el origen es de ahí y también los franceses aprovechando que son aliados todavía en Inglaterra todavía en Inglaterra hay mucha gente que creen que Drake dio la primera vuelta al mundo e incluso a nivel popular corren muchísimas leyendas absolutamente tontas acerca de ellos ellos vivieron por detrás y en ocasiones muy por detrás y en el Pacífico desde luego hasta el siglo XVIII y en concreto sobre ese golpe vano sobre Manila en un momento que Manila no tenía ni gobernador ni capitán general tiene que tomar el mando de defensa el obispo de Manila cae en la ciudad porque apenas había medios de defensa y los ingleses se hacen con esos archivos que hasta entonces habían permanecido secretos y los utilizan muy hábilmente por supuesto todo lo que encontraron fue por su propio mérito por su capacidad y sin ninguna pista anterior nunca nunca bueno Agustín y pues muchas gracias y pasamos ahora sí a la última pregunta Miguel no sé si me estás oyendo me oyes ahora ahora adelante ahora vamos bien muchas gracias felicitar a Agustín porque la conferencia es muy amena y explicada de manera muy sencilla y divulgativa a raíz de Urdaneta me ha venido una pregunta al final que era la siguiente que hubiera sido de la que hubiera sido de la digamos de la del imperio de la conquista o de la expansión española sin la participación de la iglesia de sus hombres de su de la religión etcétera por qué derrotero hubiera ido esa expansión por un derrotero a los fenicios es decir de establecer factoría en vez de por un derrotero a los romanos de crear una civilización incorporada a los nuevos pueblos a esa civilización nueva qué derrotero hubiera tomado esa expansión sin la iglesia bueno ha repetido usted casi exactamente mis palabras que había dicho que los portugueses habían colonizado la fenicia y los españoles a la romana pero la verdad es que es lo típico de estas situaciones de y si las cosas hubieran sido pues quién sabe es que claro si España no hubiera sido cristiana no hubiera sido católica quién sabe o sea ya no sólo ya no sólo los descubrimientos y la colonización sino en general toda la historia de España hubiera sido muy distinta en muchos sentidos entonces realmente especular sobre eso pues es muy difícil creo que si se nos dio bien y si hay ese legado bueno también el cristianismo es un legado de Roma a España el cristianismo llegó a España con Roma y bajo el imperio romano y de hecho las regiones más romanizadas son las más cristianas en el norte de España donde la romanización avanzó menos es donde más han pervivido formas precristianas con la brujería mitos y leyendas parados y tal está claro pero y si España realmente no cabe no cabe imaginar otra salida mucho me temo que efectivamente la historia hubiera sido muy distinta muy distinta y que además desde el primer momento de los tiempos de Colón la evangelización de nuevos territorios está presente es desde el primer momento desde el famoso mito del preste Juan del monarca que vive en el oriente y que quiere un contacto con los cristianos y tal eso es una motivación evidente como es una motivación evidente para tratar a los indígenas para autorización de matrimonios mixtos para hacer una cosa si la otra si los romanos hubieran sido protestantes pues probablemente hubieran sido otra cosa o hubieran sido musulmanes pues hubieran sido otra cosa pero es prácticamente imposible especular sobre cómo hubieran sido las cosas de producirse de otra manera bastante difícil es entender plenamente cómo se producir de verdad que todavía hay veces que no se entiende que todavía hay veces que no se entiende ese espíritu misionero ese espíritu de tratar al diferente como como algo que no es ajeno sino que es otro ser humano eso es que parece tan moderno es muy antiguo eso que parece tan moderno es muy antiguo y eso que parece tan inventado hace tres días lo trajo el cristianismo y además cierta forma de cristianismo no otras le digo más ciertas formas de cristianismo no otras le podría contar montones de ejemplos personales de cómo con todo el lo que se ha dicho de los católicos los católicos han sido más abiertos y más comprensivos hacia otros pueblos otras razas y otras culturas de lo que lo han sido los que presumen de que los campeones son ellos y los ejemplos pueden ser muchísimos Inglaterra nunca concedió la ciudadanía imperial nunca concedió el estatus como ingleses a los indios y a los sudafricanos ni a ninguno de su imperio no primero tenían que ser blancos y en cuanto a los alemanes en fin creo que no hay que insistir en que los alemanes son un poco estrechos de mira para estas cuestiones lo han demostrado cumplidamente así que incluso los franceses que es curioso es curioso y es algo un algo que se repite en la historia constantemente ya que estamos en Levante a ustedes les sobran ejemplos a mí me costan personalmente de cuando Francia abordó en el siglo XIX la colonización de Algeria resultó que había muy pocos franceses que querían ir a Algeria o los que iban iban destinados por ser funcionarios por razón de su cargo por una obligación tuvieron que echar mano de montones de migrantes españoles de Almería de Murcia de todo el Levante español que fueron a Algeria como franceses y eso es bien sabido y está bien estudiado mucho de la colonización francesa de de Algeria fue hecha por españoles por españoles que estaban buscando nuevos horizontes y nuevas oportunidades en la vida que parece que al final solo fueron franceses mentira es algo curioso y conozco más de una familia que ha pasado por esa experiencia es una muestra de cómo los españoles incluso lo podemos saber en el mundo actual en las misiones en el exterior de nuestras fuerzas armadas no digo yo que no haya españoles capaces de meter la pata o de equivocarse a la gente pero en general siempre solemos ser más empáticos y más capaces de amoldarnos a situaciones y a culturas distintas que muchos otros pueblos que presumen de ellos y lo vemos hasta las misiones internacionales de nuestras fuerzas armadas y hoy todavía en el siglo XXI Muchas gracias Miguel por tu última pregunta y Agustín por esta respuesta que nos ha dado Tengo que decirte Agustín que todavía hay 41 personas en la sala y están los comentarios ardiendo y con más preguntas y respuestas y vamos y preguntas y comentarios en fin que podíamos estar aquí hasta las 3 de la mañana pero yo creo que ya es una buena hora para cortar ya nos 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 hemos delitado con tus respuestas así con tu exposición y ahora para cerrar pues voy a dar paso al presidente de nuestra asociación Héroes de Cavite Ángel Benzal que te querrá agradecer personalmente pues tu entrega y tu entusiasmo Ángel cuando quieras y ya damos por finalizada la charla la conferencia y dejaré de grabar cuando tú acabes Muchas gracias Alberto Agustín agradecerte lo divulgativo de tu exposición y por todo lo que hemos aprendido hoy contigo y bueno también agradecer a todos los que nos acompañáis los sábados os esperamos el sábado que viene la conferencia de la primera circunnavegación con Elisa Gómez Pedraja y bueno recordar que estas conferencias tienen el fin social y acercar las ponencias y en definitiva la cultura a todas las ciudades de España y de América muchas veces nos quejamos de que las conferencias solo se hacen en Madrid y no llegan a otros puntos pues remarcar que las conferencias son una online que estamos organizando porque bueno son una oportunidad para conocer directamente a los ponentes a los que muchas veces tenemos sus libros pero no los conocemos físicamente pues agradecerte Agustín una vez más el que hoy nos haya acompañado y pedir y tenemos una sorpresa pedir a a todos los que nos estéis siguiendo que bueno o Alberto el micro bueno quita los micros y y vamos a darte un un aplauso por por lo bien que lo bien que lo has hecho hoy muchísimas gracias 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 gracias